Hola muy buenas amigos suscriptores de youtube soy kios7gaming y nada aquí os traigo dos nuevas noticias de pokemon go como estáis viendo antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que me pongáis en los comentarios qué tal se oye este vídeo porque ya me han traído el micro nuevo y aún no sé configurarlo muy bien espero que se escuche bien y nada deciros también que dentro poco empezar a hacer directos el primer directo que haga ya sabéis que no he hecho nunca ninguno así que no sé cómo saldrá igual lo hago esta noche y voy a empezar a probar a ver ya me decís qué tal se ve todo para ir configurándolo bien para ir haciendo directos de juegos no sólo el pokemon go así que nada vamos al lío pues como estáis viendo en la imagen aquí os voy a enseñar un gráfico de los baby pokemon de cuando los tenemos y ya los hemos conseguido si nos lo ponemos de acompañante cuántos kilómetros nos hace falta recorrer para que nos dé un caramelo vale pues vamos allá y el gráfico es éste vale como estáis viendo nos sale a la izquierda el pokemon luego nos sale en los huevos que nos salen el tipo de de pokemon que es más o menos el cp que suelen salir ya os digo que yo tengo un smudging que me salió ayer chetado a tope o sea con 1017 puntos de combate creo que es o sea no puedo darle ni polvos estelares no sé si es que habrá sido un fallo de la de pokemon go ya os pondré una foto y también conseguí ayer mi tercer pokemon baby el x ya tengo tres parece que eso de niantic sí que sí que es verdad que desde que está el evento sí que nos pueden tenemos más oportunidades de que nos aparezcan y nada y luego pues como estáis viendo por ejemplo y levo nos salen un huevo de dos kilómetros y si nos ponemos de acompañante pokemon pues tardaremos un kilómetro andando con él para que nos dé un caramelo clifa lo mismo y pichu también lo mismo la única diferencia es que pichu salen huevos de cinco kilómetros como ya sabéis y los cuatro restantes los tres quitando de togepi que salen un huevo de cinco kilómetros y los tres restantes salen un huevo de diez kilómetros como ya sabemos todos pues bueno estos cuatro pokemon tardaríamos cinco kilómetros andando con él si lo tenemos de acompañante pokemon para que nos diera un caramelo vale chicos pues nada esto es la gráfica que os quería enseñar para que veáis el para que tengáis en cuenta que los pokemon que tengáis si aún no si no os lo habéis puesto aún de acompañante pues esto es lo que tardaría en daros un caramelo si no lo tenéis para para evolucionarlo aunque yo personalmente los baby pokemon si no me sale repetido como la pokedex la tengo completa no voy a evolucionarlos prefiero quedármelos y así tener uno de cada y la segunda noticia que os traigo a ver si cambio aquí vale vamos aquí arriba y como veis algunos jugadores de pokemon go están teniendo problemas con los pueblos estelares les están desapareciendo sin saber por qué vale noticias esta hola a todos me gustaría decir esto pero asegúrense de mantener un ojo a sus pueblos estrellas como siempre digo sabéis que estas páginas están muy mal traducidas vale el traductor de google es una puta castaña que traduce como el culo hablando mal y nada que algunos jugadores están empezando a perder los pueblos estelares sin razón aparente un usuario de reddit vale como estáis viendo aquí donde estoy enseñando con el ratón tenía más de 300.000 polvos estelares y se le han quedado en menos de 10.000 o 10.000 faltaban 3 para 10.000 pues tenía 300.000 y ahora sólo tiene 9.997 así que nada era para avisaros si os está pasando esto pues para que pongáis una quejanía antico porque es un problema que vamos normalmente todos yo por lo menos los pueblos estelares tengo tanto porque no los uso los uso cuando tengo cuando me salgo un pokemon chetado o sea chetado no cuando me salgo un pokemon de v perfecto o casi perfecto pues sí que me gusta darle más poder para luego poder combatir con ellos en los gimnasios pero ya os digo no os voy a leer la noticia porque está muy mal traducida pero va muy bien a ser esto que os estoy contando vale más que nada para que os miréis vosotros los pueblos estelares por si os cambia de un día para otro yo de momento no me ha pasado pero de momento sólo le pasó le pasó ya no sé ni hablar le pasó a un usuario de reddit pero cuando publicó esto en los comentarios mucha gente le está diciendo que a ellos también les está pasando así que sería no sería muy bueno que estés capturando pokemon para guardar pueblos estelares y que de repente te desaparezca más que nada es eso para que si tenéis problemas y os ha pasado eso pues para que pongáis algún alguna queja en la página de niantic para que se den cuenta aunque yo ya os digo que por twitter leen con casi todos comentarios de la página oficial de pokemon go lo que la gente le escribe y supongo que esto contra más gente se queja se queje pronto lo solucionarán supongo luego también quería comentaros que no tiene nada que ver con la noticia de esta ya voy a poner esto de aquí otra vez para que lo tengáis quería comentaros que en el directo que haga el primer directo que haga yo estaré jugando con el hack pokemon seguramente pero más que nada es pues para intentar contestaros a las preguntas o cuestiones que tengáis de del hack de pokemon go si os falla algo y pues para intentar solucionarlo vale porque mucho me estáis preguntando lo de las coordenadas y yo en cada vídeo de los hacks lo explicado ya ya como dije en último vídeo de hack es que no sé ya cómo explicarlo no sé qué es lo que hacéis para que no salga bien porque es muy 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 pero muy sencillo vale chicos pues nada como siempre digo si os ha gustado el vídeo y para hacerlo muy largo si os ha gustado el vídeo darle un buen like compartir suscribiros y hasta el próximo vídeo amigos gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.